Jey Uso saldrá a confrontar a Brom Breaker, aquí analizaremos este posible desafío por el campeonato intercontinental, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de David W y se viene Raw y definitivamente Jey Uso es un candidato serio a poder derrotar a Brom Breaker por el campeonato intercontinental, pero también porque la semana pasada luchó frente a Kofi Kingston en Carrion Cross para tener una oportunidad grande. Hoy por hoy Jey Uso tiene una mirada fija, ser campeón individual y que su gran momento sea revalidado, pero también esto se debe a que también Brom Breaker la semana pasada se puede decir que minimizó un poco los avances, triunfos que ha estado teniendo Jey Uso y por esa razón creo que Jey Uso saldrá a confrontar y responder a Brom Breaker. Jey Uso va a salir de nuevo u otra forma también a responder al campeón intercontinental que bueno, se escudo ahí por hoy en el cinturón, ya fuera de ritmo a un Sami Zayn, fuera de ritmo a otros luchadores más que han quedado descartados, pues creo que Jey Uso podría ser quizás la gran sorpresa para él poder tumbarse a Brom Breaker. Y obviamente la tarima, el escenario perfecto será Bad Blood. Entonces no va a ser tan sencillo porque también Jey Uso tiene que mirarse las caras, creo yo, en un futuro como un Dominion Misterio, como un Brom Zone Breaker, entre otros. O sea, van a haber luchadores que de por sí van a querer tumbarse y abrazar la oportunidad de ser campeón intercontinental. Y Jey Uso creo que ya nació quizás una pequeña rivalidad que creo que se puede fomentar hacia el futuro. Creo que esta rivalidad podría dar mucho que dar también tanto con Jey Uso como Brom Breaker y creo que es la primera vez que se enfrentarían. A ver si me muero o me falla. Si alguien piensa de que ya se han enfrentado antes en NXT, a ver por favor que me confirme. Así que vamos a ver qué sucede. Jey Uso que ha estado al margen de Bashing Merlin porque bueno, está enfocado en esta ruleta por ser tal número uno. Pero vamos a ver cómo se compromete el buen Jey Uso que definitivamente tiene mucho que hacer. ¿Tú qué piensas? ¿Será que esta confrontación será el inicio de una rivalidad camino a Bad Blood? Ojo que Bad Blood todavía va a ser en octubre, así que esta cartelera que se viene para Bad Blood va a ser muy picante. De verdad, muy picante. Así que no me sorprendería para nada de que en un futuro también Jey Uso se pueda juntar con su hermano Jimmy y puedan renacer de nuevo The Bloodline. O sea, el linaje, pero esta vez con el rey Roman Reigns. Así que vamos a ver qué sucede. ¿Tú qué piensas que suceda con el tema de esta rivalidad pronta que tiene Jey Uso con Brom Breaker? ¿Habrá lucha por el campeonato de 3-2? Te pido que puedas dejar tus comentarios allí. Y bueno, si has gustado este video, pues te invito a que nos puedas dejar tu like, que te puedas suscribir al canal, para que te puedas mantener así informado sobre todas las novedades de WWE en Español que ha iniciado en esta nueva temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!